¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que ustedes ya están muy bien. Hoy en este video estoy haciendo, creo que son cuatro postres para el otoño, fall, autumn, como ustedes lo quieran decir. Yo les digo fall. Estas ideas de postres están perfectos para el otoño y mirar una película sola como yo he hecho. Aquí mirar una película sola. Y también estos postres están perfectos si ustedes quieren tener un sleepover, un party. No olviden darle like a este video porque hice una marometa aquí en la sala. Y también porque no me maté. Estoy viva. Compartir este video con sus redes sociales, con sus migas. Si ustedes piensan que este es perfecto para ustedes. ¡Oh yeah! Suscríbete al canal porque ya tengo dos mil suscriptores. ¡Hola! Oye, ¿por qué subo unos días cada semana? ¡Ja! Bueno, casi cada semana. Tengo algo que contarles. Déjanos comentarios abajo si ustedes piensan que es una buena idea de abrir un P.O. Box. Un P.O. Box es como tipo correo que ustedes nos pueden mandar cosas así. Eso, solo déjanos comentarios abajo y si tenemos muchos comentarios vamos a abrir un P.O. Box para ustedes. Nos pueden mandar cosas. Yo tengo una idea perfecta. Si ustedes me mandan cosas, fotos así, las voy a colgar en mi cuarto. Ya tengo un lugar hecho para colgar cosas como dibujos, letras, dulces. Yo quiero dulces. ¿Quieres un dulce? Y también déjenme en comentarios abajo. Cuál de estos postres si ustedes les gustó de todos. El número... El número uno... Dos... Tres... O cuatro... Pues vamos a mirar el video. Wait. ¿Cuál es la vuelta? Ok. Whatever. Para hacer estas bellotas, lo que vas a necesitar para hacer esto son Nutter Butters o galletas, Hershey Kisses, Chocolate Chips chiquititos, chocolate relletido y un plato para poner esto. Ahora vamos a empezar. Vamos a empezar a agarrar una galleta, chocolate relletido y vamos a juntar esos dos con el chocolate grande y el chocolate chiquitito del otro lado. Y eso es todo. Ahora esto es como una mezcla de frutos secos o un chameis. Esto es perfecto para mirar una película espantosa. Y lo que vamos a necesitar para hacer esto es lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer pretzels, unos dulcecitos y un recipiente grande. Bueno, pues solo aquí vamos a estar metiendo todo adentro del recipiente. Los dulcecitos de Halloween y chocolates. Ya saben, lo que ustedes quieran poner acá adentro. Y también le eché nueces. Y ahora solo vamos a mezclar con nuestras manos. Y también ustedes le pueden poner como palomitas. Yo voy a usar estas de aquí. Y mezclamos otra vez. Y creo que estos son unos de mis favoritos postres porque son manzanas cortadas con carmelo. Y bueno, pues lo que vamos a necesitar para hacer esto son unos chocolatitos, cacahuates, caramelo y claro, manzanas. Bueno, pues vamos a empezar de cortar nuestra manzana por la mitad y solo cortar esto en slices o como se diga en español. Y ya está listo. Ahora agarrando mi caramelo, pues solo lo voy a poner en todas las manzanas, así. Entonces yo le voy a poner los dulcecitos de chocolate chips. Y entonces aquí estoy cortando los cacahuates para que queden en, pues bien chiquititos, así. Y eso es todo, espero que les guste. Ahora nuestro último postre. Lo que vas a necesitar para hacer esto es una parilla así plana. Entonces masa ya preparada para los cuernitos. Canela y manzanas. Y también usé unos cacahuates. Bueno, pues vamos a empezar de abrir nuestro paquete. Ahora le vamos a poner canela en una de nuestras masas así. Toda la cantidad que ustedes quieran. Y luego ponerle la manzana ahí. Y también ponerle los cacahuates. Esto es opcional si ustedes quieren ponerle cacahuates. Y ya solo vamos a enrollar esto, así. Y seguimos con la segunda y los mismos pasos. Ponerle canela, ponerle la manzana más canela y enrollarla. Ahora vamos a calentar nuestro horno a 375 grados Fahrenheit por 9 a 10 minutos. Y bueno, pues eso fue todo por hoy de los postres. ¡Pensos Satan! ¡Ah! Say hi. ¡No! ¡Say hi! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se quitó el zapato! ¡Ah! Mami, me dio un beso Mami Give me a kiss Give me a kiss Me estás mordiendo Me estaba mordiendo el cachete Ok Give me a kiss Ok, ok Ya me salió todo Si les gustan estos postres, dale like A este video Creo que ya dije eso en el principio Pero dale like Porque nuestra meta para este video es más de 30 likes Porque ya hemos rompido la meta De 20 o 25 likes Y What are those? Tu zapato, póntelo Ok Y ya Eso es todo lo que tengo que decir Y ahora tengo que editar este video Bye